La autoridad del Canal de Panamá reafirmó que la vía interoceánica mantendrá su política de neutralidad ante la invasión de Rusia a Ucrania y rechazó imponer algún tipo de prohibición de tránsito para los buques rusos. El Canal de Panamá sigue de cerca la situación actual en Ucrania, pero es una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral, manifestó la autoridad en un comunicado enviada a la AFP. En 1977, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el líder nacionalista panameño ya fallecido, Omar Torrijos, firmaron los tratados mediante los cuales Panamá recuperaba el canal de manos estadounidenses. En uno de esos tratados se declara la neutralidad del Canal de Panamá, en momentos en que Occidente lleva a cabo numerosas sanciones para afectar la economía rusa por su intervención militar en Ucrania. El objetivo de esa neutralidad es que tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el canal permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad, agrega la autoridad canalera. Según datos oficiales, la presencia rusa en la vía panameña, por la que transita el 3,5% del comercio marítimo mundial, es simbólica. Durante el último año fiscal, la lista de los 15 mayores usuarios del canal la lideró Estados Unidos, mientras que el último puesto lo ocupó España con el 1,56% de la carga. La situación podría afectar en el corto y largo plazo a la cadena de suministros del comercio marítimo mundial, lo que impactaría en el tonelaje, el número de tránsitos y los ingresos que el canal cobra a las embarcaciones por su uso. En el año fiscal 2021, la ruta panameña de 80 kilómetros batió su récord de tránsito de carga con el paso de 516 millones de toneladas desde su inauguración por Estados Unidos en 1914, más de un millón de embarcaciones han cruzado sus aguas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.